La Iglesia Madre, después dedicada a San Andrés Apóstol, es una reconstrucción de un antiguo edificio, surgido probablemente en 1489. Esta se utilizaba a un tiempo como antiguo lugar de sepultura de curas y doctos clericales, de los que todavía se preserva la memoria. El campanario actual se remonta presumiblemente al 1872. Se reconstruyó después del derrumbe que ocurrió en la noche del 16 de octubre de 1819, sobre una casa adyacente de la familia Modesta, la cual salió ilesa. Desde aquel momento fue proclamada una fiesta grande en honor de la Virgen. El interior, sobrio y elegante, lleva planta a cruz latina. El altar mayor, del siglo XIX, está realizado en la local Piedra Lechese y está adornada con varios candeleros. La Iglesia está embellecida por estatuas muy hermosas de santos y vírgenes. Muchas otras estatuas y telas de carácter religioso la hacen una joya a la que admirar en cada detalle. Gracias. 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 Gracias.